bueno chicos bienvenidos a otro vídeo más saluditos de parte del canal man y sus aventuras como ustedes pueden observar andamos un 23 de diciembre en lo que es el pueblo de carasucia y este es el movimiento que usted puede observar amigos en este lugar quiero mostrarles lo que es todo este movimiento que hay acá así que bienvenido a otro vídeo más saluditos para todos los que nos van a ver este es nuestro pueblo de garita caracuantón carasucia y así es como se puede observar así es como se puede observar el movimiento en esta mañana estamos a 9 de la mañana y esto lo que se puede observar bastante tráfico bastante movimiento de personas así que disculpas si no van a escuchar bien el vídeo sólo queríamos quiero mostrarles mejor dicho cómo está este movimiento así que saluditos amigos para todos así que y 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 . 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 un video corto, se los vamos a mostrar chicos bendiciones a todo el público del mar y sus aventuras que va a ver este video, suscríbase al canal si no lo ha hecho y vamos a mostrarles tal vez un poco más adelante de como está también el ambiente por acá porque acá ahorita se mira solo ropa gente de todos lados allá abajo como ustedes pueden observar está el comercio bastante fuerte ahí están las gallinas ¿verdad? ¿a cómo las tiene? las peladas a 9 y las peludas están a 8.50 ¿12.50? 8.50 ¿y ya las peladitas a 10? a 9 a 9, ah vaya baratas están las gallinas para los que quieran venir a buscar gallinitas acá pues aquí encuentran, miren esto se va a encontrar, va a estar también para el para fin de año, ¿verdad? 31 así es, el baratazo dice él ahí está, ahí está miren amigos bueno, así que para los que quieran venir a comprar gallinita aquí va a haber ¿verdad? hasta con el olor están ya para ir a ah, sí, ya están hasta con el olorcito para que puedan ir a solo a coserla gracias señor bueno amigos así que ustedes pudieron observar ahí está la seña de todo ahorita encuentran de todo un poco por esta zona bueno señores por aquí está el señor Furo que dice que se va a comprar una su una su pólvora ahí para su sobrino aquí estamos ya vio el letrero que dice ahí miren no fumar no fumar bueno amigos se ve un poco oscuro el video pero aquí estamos tratando de grabarles un poquito ahí está comprando lucecitas para su sobrino así que bendiciones para todos los que lo van a ver cuídense mucho no se vayan a quemar si revienta usted pólvora para el 31 de diciembre así que aquí estamos variedad de todo un poco acá aquí va a encontrar esto ahorita este puesto y muchos más completamente tráfico señores tráfico pesado porque será que todo dejamos para el último día todo dejamos para el último día bendiciones chicos para todos ahí va la harina mhm